Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Enríquez y me da muchísimo gusto poder saludarle e informarle acerca del pronóstico del estado del tiempo y en estos momentos le presento una imagen en vivo desde el Cerro del Indio en donde podemos apreciar parte de nuestra ciudad y el paso Texas. Ahora pasemos a conocer nuestras condiciones actuales y en estos momentos el termómetro nos está marcando una temperatura de 19 grados centígrados, 66 grados en la escala Fahrenheit, la máxima que se alcanzó el día de hoy fue de 22 grados centígrados y la mínima que estaremos alcanzando las primeras horas de la madrugada será de 7 grados centígrados con ráfagas de viento que se mantienen estables entre los 14 y los 16 kilómetros por hora y una humedad relativa en el ambiente del 14%. Ahora le hablo más en detalle sobre estas condiciones del tiempo en nuestra imagen satelital en donde para el día de hoy el sistema frontal número 32 se seguirá extendiendo más hacia lo que es el territorio nacional dejándonos estas temperaturas bastante inestables para estos próximos días. Las mañanas aún se presentan bastante frescas y las noches también empiezan a descender más las temperaturas y las ráfagas de viento continúan para estos próximos días. Pero le hablo más en detalle sobre estas condiciones del tiempo en nuestro pronóstico extendido ya para nuestros próximos días y para el día de mañana tendremos una temperatura máxima de 20 grados centígrados mínima de 7 y vientos de 22 kilómetros por hora para el día sábado fin de semana tendremos una temperatura máxima bastante agradable alcanzando los 25 grados centígrados mínima de 9 y vientos de 20 kilómetros por hora para el día domingo tendremos máxima de 26 mínima de 10 y esas ráfagas de viento que se mantienen alcanzando los 30 kilómetros por hora. Esto ha sido todo por mi parte que tenga una excelente tarde. ¡Gracias!